Ayer Bitcoin estaba subiendo, hoy otra vez está bajando. Ya nadie sabe qué está pasando aquí, a dónde va, va para arriba, va más para abajo y sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a Buenos Días Cripto y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico mucha, mucha información sobre criptomonedas aquí en YouTube, también en Twitter, también en Instagram. Ahorita tenemos un live chat donde tú puedes conectarte, conectarte y ver cómo un trader está haciendo scalping, está haciendo trading con operaciones cortos de 10 minutos, 15 minutos, una hora, dos horas y está cortándose un pedacito de pastelito. También tengo yo un sorteo, aquí abajo en la descripción encuentras un enlace, un sorteo, ahí tú puedes participar y te puedes ganar 250 dólares, 250 dólares en Bitcoin y imagínate después te metes en el grupo de trading, sigues los pasos de un trader profesional y vas a multiplicar esos 250 dólares y aparte también puedes recibir bonos, bonos de un patrocinador de Bybit. Por después depositar esos 250 vas a recibir más bonos. Entonces quédate aquí, suscríbete, entra a mi canal en Telegram, entra a mi canal en Discord, es gratis, todo es totalmente gratis. Entra y mira y créeme que en el canal en Telegram ya también hay más de 25 mil personas, por algo será. Pero vamos a entrar en el detalle ahorita en el mercado. Mira aquí Bitcoin está actualmente en verde. Sin embargo, sí tuvimos hoy una pequeña bajada. Si tú no me sigues en Twitter, entra y sígueme en Twitter también. En Twitter yo estaba avisando, dije, ¿sabes qué? Se está formando algo. Puede ser que Bitcoin va a romper para abajo y media hora después, pum, bajó. Y muchas gracias por la gente que también me dieron las gracias a mí y alguien me dijo, oye, estaba yo por abrir un long, qué bueno que me avisaste. Entonces esas informaciones puedes tú tener totalmente gratis. Tú me sigues en el canal. Ethereum, Ethereum está consolidando un poco, pero muy ligeramente 0.6, 9% para Ethereum es nada. Aquí tenemos Cardano, Cardano. Tú sabes que ayer yo he hablado de Cardano, he hecho un análisis y como a media hora después, pum, subió. También muchas gracias por la gente que me dieron las gracias ahí y voy a entrar ahorita en detalle. Voy a mirar, AVAX ha subido, Volkadot está subiendo, Solana, NEM, Hedera, Hashgraph, VeChain, todo bajando. Binance Coin está bajando, XRP está bajando, Litecoin está bajando también, Dogecoin está subiendo, Link está casi igual, bueno, un 27 por ahí, Uniswap está subiendo ligeramente. Crypto.com bastante, Basic Attention Token está subiendo, Zilliga está subiendo, Merrick está subiendo, Swissborg, Swissborg también un proyecto donde yo estoy altamente invertido en Swissborg. Voy a hacer esos días un video sobre Swissborg porque tienen muchas, muchas nuevas cosas que tú puedes hacer, muchas funciones nuevas. Entonces, en general, yo creo que hoy hay más verde, hoy hay más verde que rojo. Ponme un comentario y dime tú qué ves, ves más verde, ves más rojo. Ahora, mira, eso es lo que te estaba diciendo. Yo hablé hoy en mi video sobre esta formación, Hombro, Cabeza, Hombro. Lo he ajustado aquí ahorita un poco porque tú puedes hacerlo así, de esta forma, y puedes tú conectar aquí abajo los wigs. Sin embargo, los picos, ¿no? No tienen tanta validez porque básicamente es nada más una bajada en un momento, pero no confirmada. Cuando ves aquí, es un chart de una hora y estos precios están confirmados porque en el lapso de una hora cerraron a este precio. Entonces, lo estoy ajustando ligeramente y aquí estoy tomando la distancia, ves que de esta línea aquí abajo hasta el más arriba, el pico, y llego a 53,980. Es más o menos 54,000. Ahora mira, aquí está el punto más bajo donde hemos estado y es 54,138. Es muy probable que con eso ya la hicimos. Sin embargo, no cantaría yo victoria porque hay aquí dos cosas que te quiero enseñar. Para empezar, quiero enseñarte que esta línea aquí, Bitcoin estaba respetando o más o menos se mueve dentro de este patrón que también había yo pintado. Esta línea blanca también había pintado yo ayer y estamos respetándolo. Ahorita hay una situación. ¿Ves esta línea amarilla aquí? Esta línea amarilla proviene realmente de tiempo atrás. Esta línea ya viene del inicio de la tendencia, de esta subida del 28. Hasta el 28 estábamos como consolidando en un movimiento bajista y desde el 28 estamos subiendo. Encontramos soporte, encontramos soporte. Pues aquí no, pero aquí encontramos soporte y nuevamente estamos en esta línea. Si rompe esta línea, si baja por un momento, hay un pequeño wake, no hay ningún problema. Pero si la rompemos, no es nada bueno. Sí, ahí tendría que yo otra vez hacer un análisis a ver cuál es el punto ahorita, el próximo punto donde podemos llegar. Por lo pronto, aquí esperemos que no baje, que no baje por 40 y 54 y que más que nada no cierra una vela de una hora por debajo de esta línea, porque entonces sí podríamos ver precios más bajos ahorita. Estamos empezando a entrar en una temporada de altcoins, porque tú sabes cuando la gente se cansan de Bitcoin, cuando dicen ¡Ay, no está pasando nada! ¡Que ya tres días que no sube! Sí, sí, sí. Entonces entran los altcoins. La dominancia, la dominancia aquí de Bitcoin, estás viendo que está bajando rápidamente. aquí tuvimos una resistencia, eso aquí ha sido siempre un fuerte soporte, luego se volvió resistencia, luego se vuelve otra vez soporte, pero ahorita rompimos el soporte y ya fue confirmado y ya se volvió resistencia. Entonces, lo más probable es que va a pasar ahorita, vamos a bajar aquí y vamos a bajar aquí a lo mejor más y entonces podemos cantar y anunciar la temporada de los altcoins y por eso ya estoy mirando, tú te has dado cuenta si tú me sigues que yo estoy publicando más y más y más información sobre altcoins. Ayer también en mi grupo en Telegram estaba yo publicando algunos altcoins que estoy comprando. Si no estás en mi grupo en Telegram, entra, es gratis, no te cuesta nada, pero créeme que te aporta mucho valor. Entonces, estamos viendo ahorita este nivel aquí. Actualmente estamos en 61. Cuanto baja por debajo de 60, mira, aquí estás viendo, ese es también un soporte bastante importante. ¿Por qué no me abre aquí? Mira. Si tú quieres también hacer esos dibujos, esos análisis, aquí, TradingView, abajo ves un enlace, es gratis. Si bajamos por 60, 60.5, por 60.4. Esa es una resistencia muy, muy fuerte, un soporte también muy, muy fuerte y si pasamos eso, creo que podemos ver ya una temporada de altcoins. Ok. Ahora, ¿cuáles altcoins tenemos aquí? Ethereum. Para Ethereum no hay mucho que decir ahorita, depende mucho de Bitcoin. Yo te puedo hacer el mejor análisis aquí, Bitcoin, echa para todo. Si te digo va para abajo, Bitcoin va para arriba, Ethereum va para arriba. Si te digo Ethereum va para arriba, Bitcoin va para arriba también. Entonces, por lo pronto, mira esas dos líneas. Si tú haces, por ejemplo, swing trading o scalping, entonces siempre estos precios aquí, 1,734, puedes comprar y vendes en 1,820. Esos son como los puntos o tal vez un poco más arriba, no sé, para tener más puntos. Y si vamos a esperar hasta que Ethereum nos diga algo a dónde quiere ir o que Bitcoin propone una dirección, por lo pronto también se podría ver aquí un pequeño triángulo, un triángulo simétrico. Un triángulo simétrico siempre es un patrón de continuación. Como viene de arriba la tendencia, sería no muy buenas noticias y el target en este caso serían más o menos los 1,627, 1,627, pero vuelvo y te repito, Bitcoin puede echar a perder todo. Mira, Inch, One Inch, ayer te había acordado de One Inch porque hace unos días había hecho el análisis. Ayer One Inch estaba 3,90, 3,80 cuando te hablé de eso. Ahorita One Inch está a 4,80, más de un dólar por encima del precio de ayer. Si tú viste el video, si tú aquí en base a tus propias investigaciones abriste una posición o compraste One Inch como yo lo he hecho, yo pongo mi dinero donde están las palabras que yo digo, yo no abro la boca y te digo algo. Si yo no mismo estoy invertido en eso, yo he comprado One Inch, una cantidad bastante interesante, pero yo obviamente miro precios mucho más altos. Yo miro aquí por 7,60 dólares. Ahí tengo mi orden de compra y el volumen con que ha salido aquí no está mal, está no muy, muy grande, pero mucho más grande que cualquier otro volumen aquí anterior. Y Cardano, ayer había hablado de Cardano, te había dicho Cardano estaba a 1,03, aquí estaba Cardano, aquí 1,03, ahorita actualmente está a 1,24. Felicidades a todos que vieron el video y que inmediatamente actuaron porque unos minutos después, creo que 20 minutos después, ya Cardano salió disparado. Ok, eso fue todo por hoy, por el primer video, acuérdate del sorteo, de la posibilidad que tú tienes de ganar o 100 dólares, 100 dólares en bono, en Bybit, que es el patrocinador, o también 250 dólares en Bitcoin de parte mía. ve aquí abajo, regístrate y déjame también un comentario porque el premio de 250 dólares viene de mi parte, yo lo pago. El premio de Bybit lo vamos a entregar a la gente que deja comentarios, los voy a elegir de los comentarios, ok. Entonces, muchas gracias, regístrate en Bybit que lo necesitas para todo que hacemos hoy, la noche, la primera sesión de Trading en Vivo, yo voy a publicar en los grupos, en Telegram, entra en Telegram, voy a publicar el enlace donde tú puedes entrar hoy a las 8 de la noche horario de España, entonces ya me alegro mucho para aportar más y más y más valor a la gente porque si tú estás ahí sentado y tienes un trader y simplemente tienes que copiar sus pasos y luego entender por qué lo hace y siempre tener a alguien que te explica por qué hace qué, es mucho más fácil aprender Trading y por eso yo lo he hecho porque yo me acuerdo cuando yo empecé con el Trading y algo cambió, el mercado cambió y tenía los señales y pero decía oye pero me quedo adentro o salgo o qué hago ahorita es demasiado tarde y pensando en eso he creado este Live Trading Room este Trading en Vivo te vas a sorprender entra a mi canal en Telegram ahí mando el enlace y la información más tarde muchas gracias entonces te veo más tarde quédate pendiente en Telegram también en Twitter en todas las redes sociales en los próximos días hay mucho 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 que hablar y créeme que te va a gustar estoy seguro nos vemos hasta luego chao